El Inquilino A interpretar algo Sin embargo vamos a hacer una cosa diferente Porque va a convertirse en una entrevista Pues más tranquilos Un Inquilino ampliado Ampliado, versión extendida Versión extendida Con César Brando y Sani Lando Que está por aquí, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bienvenidos Gracias ¿Por qué te ha... Bueno, a mí me ha sugerido la oportunidad De hacer una conversación más larga Pero ¿por qué te captó la historia de Sani y de César La posibilidad de hacer un Inquilino con ellos? Bueno, estuve ayer en la ocasión de escucharlos En una charla que dieron conjuntamente En la República de las Letras Oportunidades de origen En el que hablaba de su experiencia Son seres excepcionales En situaciones excepcionales Y que buscan la normalidad absoluta Lo que le hace incluso más excepcional Son en el buen sentido de la palabra Muy buena gente Sani es de Camerún Sí De una familia normal De Camerún Su hermano es periodista Cuando vuelve a Europa Cambia su vida completamente Llega a España Natando a través del Estrecho Toda su obsesión se convierte en poder estudiar Entonces este muchacho Cuando una cosa que nosotros damos por asentado Que es estudiar la ESO Sí Pues tiene que dormir en el cajero del Sabadell En la República de Argentina En Ronda de los Tejares En Ronda de los Tejares Y estudiar el examen de la ESO En el Parque de los Patas Se saca el título en un mes Lo consigue Y a partir de ahí Empieza su andatura en España Encontrándose a buena gente Y encontrándose a mala gente Que le pone realmente Piedra en el camino Ahora le vamos a preguntar a Sani Por todo eso ¿Y el caso de César? El César de César Es completamente distinto Aunque también se encuentra Con sus propias circunstancias Él viene en avión Él viene en avión Desde Guinea Ecuatorial Con una beca Del gobierno español Que el corrupto gobierno guineano Intenta darlo A las personas Del régimen Se plantan Se plantan él Y todos los que consiguieron la beca Y consiguen Que la beca vaya A las personas que lo merecían Que por Que por notas Habían conseguido Legitimamente esa beca Llegan Y al cabo de un año El gobierno Le retira la beca Y se encuentra completamente desamparado Y entonces toda su obsesión Tanto la obsesión de César Como la obsesión de Sani Es estudiar Es formarse Y es devolver a la sociedad Lo que la sociedad le está dando Sani Hemos resumido muy rápido Tu historia Quiero que nos la cuentes mejor Si no te importa ¿Cómo fue? Pues a ver Mi historia Yo también lo voy a resumir Muy brevemente Es una historia De un joven Inquieto Yo tenía En Camerún Pues a mi familia Con una vida Bastante buena Afortunadamente Y bueno Tenía muchas inquietudes Quería formarme Quería pues Ser alguien Alguien útil Y esa formación Pues En Camerún Era bastante complicado Yo estudiaba Evidentemente Pero había Había mucha corrupción Tanto a nivel Digamos General Como a nivel De lo que es La educación Veía un poco Mi futuro Digamos Borroso Tengo un hermano Que es como Un referente Para mí Es periodista Y él había Terminado Y él había terminado Sus estudios Pero a pesar de eso Era bastante complicado Para hacerse un hueco En la sociedad Y yo que venía detrás Pues empecé a hacerme Muchas preguntas Y a partir de ahí Fue cuando decidí Salir de Camerún Sin decirle nada Evidentemente A mis padres Porque ningún padre Podía dejar A su hijo Con la edad Que yo salí Yo tenía 17 años Ningún padre Podía dejar A su hijo Con esa edad Salir a la aventura Sin saber A dónde iba Me fui con mucho dinero Pensando que el dinero Me lo iba a resolver todo Y yo me iba a Nigeria Yo no me venía Ni siquiera a España Ni mucho menos a Europa Yo me iba a Nigeria Con la intención De estudiar ahí Porque ahí Me dijeron Que bueno Podía hacer Esos estudios ahí Que se valoraban más Los estudios En ese país Y así es como Empiezo Esa odisea Llego a Nigeria Donde las cosas Empezan a ponerme Más difíciles No voy a entrar En muchos detalles Porque no hay No hay mucho tiempo En Nigeria De Nigeria Me fui a Níger Escondido En un camión Que llevaba tomate A Níger Y en Níger Estuve trabajando En el campo Para poder encontrar Algo de comer Trabajaba a cambio De comida Dormía en la calle Crucé el desierto Del Sahara Para poder llegar A Argelia Todo Siempre con la esperanza De encontrar Ese lugar Donde podía Podía hacer Esos estudios Y lo más difícil Pues fue Enterrar Un compañero De viaje En el desierto Porque estuvimos Cuatro días Cruzando el desierto Sin poder comer Sin beber Deshidratado Porque durante el día Hace mucha calor En el desierto Y por la noche Hace mucho frío Y el compañero Ibrahim Que no No pudo Seguir el viaje Desgraciadamente Con nosotros Nos levantamos Por la mañana Él ya no No contestaba Y le tuvimos Que enterrar Con la rena Y seguir el camino Y cuando llegamos A Argelia Es cuando por primera vez Te das cuenta De que Bueno Eres diferente Te lo hacen sentir Porque ya Has salido De África negra África subsahariana Como la llaman Y llega al Magreb Y es donde Bueno Topas con el racismo Por primera vez Te hacen sentir En los gestos En todo Y hay una ley De extranjería Bastante dura Con las personas africanas Sobre todo Africanas negras Me refiero Y la ley de extranjería Ahí no te permite Vivir en la ciudad Por lo tanto Tienes que vivir A escondite Porque la policía Si te cogía Pues te Pegaba unas palizas Y te devolvía Otra vez Al desierto Y claro En ese momento Pues tenías que vivir Lo más escondido posible Nosotros vivíamos En una tubería Que llamábamos Bunker Todos los que venían Nos metíamos En esa tubería A la afuera De la ciudad Y yo recuerdo Una noche Que estábamos Durmiendo En medio de la noche Y vino una redada De policía Y lo que hizo La policía Fue prender fuego A las dos entradas De la tubería Donde estábamos Dentro Nos levantamos En medio Del humo Todo el mundo Pues intentando salir Como podía Y el chico Que se precipitó A abrir el paso Tenía quemaduras En su cuerpo Que se le pegaba La ropa En el cuerpo Y en Argelia Claro Era evidente Que no podía estar ahí Tenía que seguir el camino Y así es como Decido Ir a Marruecos Y como entre Argelia Y Marruecos No hay Digamos Relaciones Diplomáticas Pues no hay Ni autobuses Que van a Marruecos Ni trenes Que van A Marruecos Pero había Una vía de tren Abandonada Y nos dijeron Que siguiendo Esa vía de tren Podíamos llegar A Marruecos Andamos Tres días Desde Argelia Hasta poder Llegar A Marruecos Y de Marruecos Directamente fui Al Monte Gurugú Que está En la frontera Con Melilla Ahí es donde Intenté varias veces Saltar la valla Y no podía Porque esta valla Es una valla De seis metros Con cuchillas Y cada vez Que llegaba Al frente De la valla Yo retrocedía Porque veía Muchas heridas De los chicos Que se precipitaban Para intentar Saltar la valla Y de ahí Decidí Pues Intentar Por la parte De Ceuta Ahí sí que Lo intenté Nadando Y ese día Recibí varios golpes En la cabeza Mientras estaba Nadando Y la Guardia Civil Disparaba Pelotas de goma Y llegué Inconsciente Llegué inconsciente La Cruz Roja Me tuvo que llevar Al hospital Porque la ola Del mar Es la que Me echó fuera Cuando te lanzaste A nadar ¿Ibas solo? Cuando me lancé A nadar Íbamos Treinta y dos Personas Nadando Nadando Había un caos Ese día Porque se escuchaba La sirena De la policía La marina real Marroquí Con la lancha Siguiéndonos Mientras estábamos Nadando Pegando a los Que podían pegar Y la Guardia Civil Por el lado De Ceuta Disparando Para evitar Que llegáramos A la orilla De Ceuta Ese día Con todo lo que Pudieron entrar Fallecieron Dos personas En el mar Y A los demás Les devolvieron Otra vez A Marruecos En la famosa Devolución En Caliente Y yo Como llegué Inconsciente Necesitaba De asistencia Médica Por eso Más o menos Me quedé En Ceuta ¿Y a partir de ahí? A partir de Ceuta Pues llegas A una ciudad A un país Donde la realidad Es completamente Diferente a la tuya Donde Bueno Primero no sabes Hablar el idioma Y te tienes que Integrar en la sociedad Por lo tanto Tienes Los dos primeros retos Aprender el idioma E integrarte En la sociedad Y a partir de ahí Empecé A ir a clases De español Para aprender Un poco A comunicarme Con la gente Y también Para poder realizar Entre comillas Ese sueño Que era De poder estudiar Porque estudiar Tenía que pasar Por aprender El idioma Tú tienes ahora 23 años ¿Qué edad tenías entonces? Yo cuando llegué A Ceuta Tenía Tenía 17 Cuando llegué A Ceuta Yo salí con 15 Recién cumplido Sí Tenía 17 ¿Cuándo os conocéis César? Nos conocemos En una charla Que vienen A dar a la universidad Que la dan en francés Y creo que también Me invitan Porque ayudo Con las traducciones Que ahora mismo tengo Es que siempre que Acaba hablando él Acabo rayando un poquito Porque me voy Y empiezo a pensar En otras historias Y si nos conocemos así Cuando vienen A dar una charla A la universidad Y me invitan también ¿A la universidad? ¿Qué universidad? A la facultad de Ceuta Que forma parte De la Universidad de Granada Donde tú estabas Donde estaba estudiando yo En el primer año En el que estoy ahí Y me invitan también Aparte para conocerlos también Para ayudar con la traducción Así es como Conozco al muchacho Al muchacho este Y a partir de ahí Se crea un vínculo Entre vosotros ¿No? El mismo día El mismo día Lo cuenta más él ¿No? Porque además Yo tenía muchísimo interés En conocerlos En Ceuta No hay muchísimos negros Éramos solo dos En mi facultad Un compañero y yo Y luego Todos los demás Están prácticamente en el set Y alguno Que otro perdido Me fui encontrando A lo largo de los años Y nada más Acabamos la charla Pues nos juntamos Este señor y yo Que decide Quería hablar conmigo No sé por qué Ahora sí lo sé ¿De qué querías hablar, Sani? Bueno Era para mí Llegar a la universidad Claro, en Ceuta La mayoría de los africanos Los negros Están en el CETI Que es un centro De estancia temporal De inmigrantes Y llegar a la universidad Y ver a un joven africano Que es de Guinea Ecuatorial Que es un país vecino A Camerún Que yo soy de Camerún Era como 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 Que Como mi sueño Que estoy viendo Alguien realizar Mi sueño Y yo quería conocerle Quería hablar con él Era como un referente Y además de eso Yo le veía hablar Un perfecto castellano Y decía Yo tengo que estrojar ahí Para sacar Algo Y también para compartir Un poco Nuestras experiencias Porque yo creo que Podían ser algo Algo enriquecedor ¿Y cómo llegas a Córdoba? Yo llegué a Córdoba Después de Pasar Porque Yo estuve un año En Ceuta En el CETI de Ceuta Después del año En el CETI de Ceuta Me mandaron A A un CIE Un centro de internamiento De extranjero Que está En En Tarifa Yo estuve en el CIE de Tarifa Los CIEs Pues son Cárceles O peores que Las cárceles convencionales Porque en una cárcel convencional Tienes Pues Derecho a visita Tienes derecho A A muchas cosas Entre comillas Que Un inmigrante En el En el CIE No No lo tiene Y estuve Dos meses En el En el CIE El máximo que se puede estar Yo digo siempre Que de los Seis años que llevo en España Los peores dos meses Lo viví en el En el CIE De Tarifa Y es algo que no se lo recomiendo Evidentemente A A nadie ¿No? Ni a mi peor Enemigo Y Después de salir Del CIE Me mandaron A una asociación En Almería Donde bueno Se supone Que nos tenían Que ayudar A integrarnos Y yo desde el primer momento Tenía muy claro Que yo quería estudiar Entonces cuando llegó A esta asociación Dijo Dijo Al director Que quería estudiar Y él me dijo Que yo no podía estudiar Teníamos que salir A buscar trabajo En los invernaderos A ver si encontrábamos Trabajos Que Bueno Y además es que La ONG Está metida En medio De los invernaderos En el Ejido En En Almería Y yo me negué Porque tenía muy claro Que quería Quería estudiar Entonces empecé A salir Encontré una biblioteca Ahí Y me dijeron Que para sacar libros O para lo que sea Tenía que tener Algún documento Entonces solicité A ese director Que me Diera algún documento Que dijera Que yo Resiría en esa ONG Para poder sacar libros En En la biblioteca Y me dijo Que no Que ahí no se hacían Esas cosas Bueno Veía ese futuro Todavía borroso Pensaba Que ibas a robar Los libros O qué Porque parece Absolutamente absurdo Que alguien no te permita Una vez ya Después de todo tu esfuerzo La voluntad De querer estudiar Llegar a una biblioteca Y que no te dejen El libro Una ONG Que teóricamente Su función es La integración Claro Por eso digo Que es contradictorio Porque se supone Que están ahí Para ayudarnos A nuestra integración Y yo recuerdo Un día Que los chicos Que llegaban Porque la mayoría De los que llegaban Eran gente Que pues Habían entrado Directamente Desde Tanger a Tarifa Y han pasado Por los CIE Por lo tanto No hablan nada De español Nosotros que hemos pasado Por Ceuta Hemos tenido Ese tránsito Donde aprendemos El idioma Entonces cuando llegaban Yo me juntaba Con ellos Porque no hacíamos Absolutamente nada Para No hacer nada Les daba clase De español Lo poco Que había Que había estudiado Y un día Entró El director Y estábamos dando Clase así Y me llamó A su despacho Cuando voy a su despacho Y me dice Aquí no hacemos Esas cosas Me dice Aquí no hacemos Esas cosas Y tenéis que hacer La cosa Como os decimos Tenéis que ir A buscaros Trabajo En los Invernaderos Y Estará compintado De los invernaderos Eso es una de las cosas Que de verdad Me chocó muchísimo Porque claro Y además añade Y me dice Esa palabra Si que jamás se me olvidará Si crees que vas a cambiar El mundo Estás en el lugar equivocado Entonces a partir de ese momento No podía estar ahí Empecé a pensar Cómo voy a hacer Y hablo con un amigo Que estaba aquí en Córdoba Me dijo que me viniese A Córdoba Cuando llegué a Córdoba El amigo no estaba Claro No conocía a nadie en Córdoba Por lo tanto Tenía que vivir en la calle Y estuve Los tres primeros meses En Córdoba Viviendo en la calle En ese cajero Sí En el cajero En Ronda de los Tejar En el cajero Del Banco Sagader Estudiando en Los Patos Sí, claro Yo llegué en abril Y se celebraba El examen de la ESO En mayo Y claro Tenía muy poco tiempo Y empecé directamente A buscar orientación O asociaciones Que trabajaban Con personas inmigrantes Para ver si tenían Un sitio donde alojarme Orientarme un poco Y di con Córdoba Yo acogen Y ellos fueron Los que me dieron Más o menos La idea De presentarme Para sacarme La ESO Viendo un poco El nivel de español Que tenía también La radio Hace que el tiempo Se vaya volando En algunas ocasiones Y nos quedan apenas Un par de minutos Y yo sí quería Al menos avanzar Un poco en tu historia Porque tú estás ahora Estudiando en la Universidad Loyola Andalucía Estás haciendo un grado Sí, ahora estoy Estudiando Relaciones Internacionales En la Universidad Loyola Empecé aquí En Córdoba Y por circunstancias Me tuve que Mudar a Sevilla Y ahora estoy Estudiando en Sevilla Y cumpliendo Un sueño Porque Bueno Relaciones Internacionales Yo creo que No podía haber elegido Mejor Mejor carrera Estoy Me siento muy bien Con esa carrera Y creo que Estoy donde debería de estar Nos alegramos mucho De eso También del éxito De César A través de su poesía Ahora En televisión ¿No? Con el concurso Goz Talent ¿No? Que de forma sorpresiva Digo Ha ganado un poeta Digo porque esto parece Que la poesía Es cosa del pasado ¿No Juan? Pero cada vez está más presente Lo hace aquí En el inquilino También en la realidad ¿No? Sí Cuando se habla muchas veces De forma metafórica De la poesía transformadora En este caso De verdad Transformadora Así que Como esto es el inquilino Juan Os ha instado A que vengáis A leer poesía Sí Tenemos Un inquilino doble Un pequeño díptico Vale Un díptico Y un extra Que es esta entrevista En el que En el primer inquilino Le propuse leer Un poema De celebración del verano Porque ellos inciden mucho En la normalidad Que nosotros Dentro de nuestro propio prejuicio Un prejuicio más Es tratarlo de forma excepcional Y entonces En ese Trato un poco De normalidad Quería celebrar un poco El verano Celebrar también El viaje A través De un poema De Rimbaud Que también fue un viajero En este caso Al contrario Que de Francia Llegó a África Y Sani lo va a leer En francés Y César lo va a leer En castellano Muy bien Pues adelante En el atardecer del verano Caminaré por los senderos Picoteado por el trigo Pisando la hierba menuda Soñador Notaré su frescura En los pies Dejaré que el viento Bañe mi cabeza desnuda Y no hablaré Ni pensaré en nada Pero el amor infinito Inmadirá mi alma Y partiré lejos Muy lejos Como un bohemio En libertad Y feliz Como en compañía De una mujer Par los soirs Bleus d'été J'irai Dans los sentidos Picoté Par los blés Fouler L'herbre Menuda Réveur J'en sentirai Les fraîcheurs A mis pies Je laissirai Le vent Baigner Ma tête Nue Je ne parlerai Pas Je ne penserai Pas Je ne penserai Rien Mais l'amour Infini Me montrera Dans l'âme Et j'irai loin Bien loin Comme un bohemian Par la nature Heureux comme avec une femme César Brando Sani Laban Muchísimas gracias Por venir a la radio Muchísimas gracias Muchísimas gracias Juan, gracias Muchas gracias El inquilino El inquilino Por venir a la radio